Bien, buenos días jóvenes con todos. Vamos a revisar el tema, la identidad del ser latinoamericano en sus diferentes expresiones artísticas. Vamos a tratar de identificar esta identidad latinoamericana. ¿Cómo se ha venido expresando? Tratar de ver si existe realmente dentro de esta propia pregunta que nos planteamos aquí. Bien, más que el significado, que es lo último que nosotros nos estuvimos planteando, vamos a tratar de ver si existe y cuál es ese ser latinoamericano. El ser latinoamericano se ha expresado a través de diferentes formas de arte, sobre todo en estos elementos. Así como en los Estados Unidos, las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001, América Latina también tuvo su propia consideración de un 11 de septiembre de 1973. Se dio la dictadura militar en los países latinoamericanos y la dictadura de Augusto Pinochet es una de las más fuertes dictaduras militares que más ha conmocionado América Latina. De aquí va a nacer lo que es propiamente la identidad latinoamericana. Esta identidad latinoamericana siempre ha estado muy ligada a los procesos de los movimientos sociales. No se olviden, 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado en Chile al presidente Salvador Allende por parte de los militares de la cabeza. Pinochet, siempre con perspectivas, a mi parecer, por lo menos las dictaduras militares carecen en sí mismo de sentido. De todos modos, en América Latina hemos tenido algunas dictaduras, las de Argentina y Chile, las más fuertes, que más han conmocionado por la violencia con la que se han manifestado. El gobierno de Pinochet inició una campaña de persecución contra todas las personas con tendencias políticas de izquierda, entre ellas los intelectuales, artistas, por lo que muchos tuvieron que huir de su país. Algunos de los filósofos, en el caso, por ejemplo, de Argentina, que también tuvo una dictadura importante, huyeron y estuvieron asilados en Ecuador, algunos de estos pensadores. En el caso de Chile, la conmoción más grave es el caso de la muerte de Víctor Jara. ¿Alguien conoce, tal vez, ha escuchado algo de Víctor Jara? No me digan que no han escuchado nada de Víctor Jara. ¿Alguien sabe quién es? Un cantautor, ¿cuál es su tendencia o su estilo musical? Perdón, no lo escuché. Música. ¿Cuál es su estilo musical? ¿Qué música toca? Ahora decirlo de otra forma. ¿Se ha oído alguna canción, por lo menos, de Víctor Jara? La música protesta. Ya, muy bien, la música protesta. Es una música de izquierda con tendencias de protesta. Tiene un pasaje muy trágico dentro de la historia propia de la dictadura militar. Dentro de la perspectiva, Víctor Jara fue torturado y fusilado. Estuvieron dentro de la universidad, como vemos a la izquierda. Fueron llamados de los movimientos de izquierda por el propio gobierno. Fueron llevados a un estadio donde se suponía que iban a conversar sobre este proceso revolucionario que se estaba dando en Chile, en contra del gobierno de Pinochet. Le sacan de la universidad y le llevan a este estadio. Cuando ingresan, cierran las puertas, les capturan, les asesinan, les fusilan, y a otros, como a Víctor Jara, les torturan. Vamos a ir puntualizando esta perspectiva. La mayoría del pensamiento latinoamericano está enmarcado dentro de esta perspectiva. Dentro de estos movimientos socialistas, movimientos de izquierda, que han tratado de cambiar la mentalidad. ¿Qué es propiamente el ser latinoamericano? Decíamos que el ser latinoamericano es una constante construcción, un devenir de ideas que no se manifiestan en su totalidad. Y uno de los elementos, como vamos a estudiar o mirar las diversas expresiones artísticas, una de las principales expresiones artísticas, propiamente la música, ha incidido mucho dentro del quehacer latinoamericano. La perspectiva del ser latinoamericano siempre ha estado muy ligado a la visión de la lucha social, al cambio por qué América Latina ha tenido estos procesos durante toda su historia. Víctor Jara, entonces, es uno de estos representantes que ha sufrido por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su testimonio de vida es una muestra de que el arte latinoamericano está muy comprometido con las causas sociales y que tiene tal potencial político que es capaz de desestabilizar e interpelar a cualquier poder. El arte latinoamericano ha tenido esta consideración. Lo voy a anotar para tener en cuenta. En el caso de Víctor Jara, ya estaremos viendo algunos otros representantes, es un claro testimonio de que el arte latinoamericano tiene un compromiso social. El arte latinoamericano está comprometido con las causas sociales. Y mucho de la música, no solo la música protesta, sino todo el rock latinoamericano, que ha sido una protesta en sí misma, ha generado este compromiso social. Estas causas directamente han intentado desestabilizar los poderes hegemónicos. Ha sido siempre una crítica a los poderes, en este sentido, totalitarios, autoritarios, como es la dictadura. Vamos puntualizando propiamente el arte latinoamericano. El arte latinoamericano ha sido un arte militante. Como vemos ahí, es un arte comprometido con la sociedad. Las obras de arte contemporáneo pretenden que el espectador cambie su modo de percibir el mundo. Por lo que se puede afirmar que la creación artística tiene una dimensión netamente política en América Latina. Si bien se construye en una práctica de reconstrucción de los significados que le damos a la realidad, nuestra realidad ha estado muy ligada con los procesos sociales. Dentro de esta consideración, todos los procesos en América Latina, sus ideologías, sus grandes impulsores, han sido dentro de esta visión en el arte latinoamericano, ligado mucho a la política. Es un arte ligado a este ámbito político, como vemos dentro de estas imágenes. Y este arte militante es propiamente un crear identidad. América Latina, dentro de la búsqueda filosófica de la identidad como todo grupo humano, se ve en este inconveniente de tratar de identificar cuál es su raíz, cuál es propiamente la identidad latinoamericana. El tipo de arte producido en América Latina se caracteriza por abordar el tema de la identidad. Entonces, no se olviden esto que estoy diciendo. Anoten para tener en cuenta. El arte producido en América Latina se caracteriza por abordar el tema de la identidad. Y una de las grandes representantes dentro de su propia vida que siempre estuvo buscando su propia identidad dentro de la configuración de ser mexicana, de ser latinoamericana, de ser mujer dentro del contexto en el cual se estaba planteando, es Frida Kahlo. Como vemos, Frida Kahlo, de 1907 a 1954, es más allá de una de las principales pintoras, creo que es una de las grandes exponentes de la búsqueda de la identidad latinoamericana. Y sus obras han sido de las más reconocidas y valoradas por esa búsqueda de identidad. He puesto dos imágenes de Frida Kahlo tratando de buscar esta identidad. Sabemos que las obras son muy fuertes visualmente, pero tratan de mostrar algunos de los elementos. Se la cataloga dentro del ámbito surrealista, aun cuando Frida Kahlo siempre dijo que fue un surrealismo, no de sus sueños, sino de su realidad. Dentro de esta consideración, entonces, América Latina en la búsqueda y creación de identidad ha sido dentro de este siglo XX principalmente. El periodo de independencia en el siglo XIX hubo una fuerte preocupación por comprender todas las transformaciones, pero sabemos que de todos modos se mantuvo, se conservó, hubo esta consideración conservadora durante el siglo XIX y la conformación de las repúblicas. Es en el siglo XX que es posible observar cómo el trabajo de los creadores latinoamericanos se centra en la comprensión de diversas culturas, de la diversidad cultural. Surge todo, sobre todo, un movimiento artístico que va a asumirse, por ejemplo, en el indigenismo, en la realidad social, en la estructura de nuestra sociedad. Un arte netamente crítico y militante, que se refiere a militante, que es propiamente activista social. No se olviden estos elementos. Entonces, el arte latinoamericano está caracterizado por abordar el tema de la identidad, pero sobre todo es un arte militante y crítico en el ámbito social. Vemos algunas de las obras artísticas, algunas obras representativas. Dentro del propio pensamiento latinoamericano, uno de los representantes más importantes siempre ha sido la consideración del indigenismo en el Ecuador. A través de la creación propia del indigenismo de Kingman, aun cuando nosotros siempre reconocemos a Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman es uno de los grandes representantes, el creador propio de esta consideración de las manos, de todo esto que Guayasamín es reconocido. Pero de todos modos, estos representantes son representantes importantes de la realidad en la cual vamos nosotros, o en la cual nosotros estamos viviendo. Vemos ahí algunas ideas. ¿Qué les dicen estas imágenes? ¿Qué les dicen estas obras de arte? ¿Qué tratan de manifestar? Tomen una y cuéntenme qué trata de manifestar. A ver, les pregunto yo, porque si no, no avanzamos con su análisis. Ayúdenme, Melanie Barreno. De ahí vamos con quien quiera hablar. ¿Qué le dicen? Cualquier imagen, la que usted desee. Comente. Comente. Vamos, pero se nos va el tiempo. Lo que ustedes sé, es desde su punto de vista. Melanie Barreno, por favor, vamos, si no, se nos va el tiempo. Opine, por favor. No, nada. ¿Qué les dicen? Es una obra de arte que les manifiesta. ¿Qué sentido les da? Nada más les estoy preguntando. Vamos, ¿qué me cuenta? Se podría decir que en la obra de las manos se refiere a la unión de los países latinoamericanos. ¿Le parece a usted eso? Bueno, es su interpretación. Las manos siempre dentro de Kingman y Guayasamín lo que muestran es el trabajo. Por eso las manos son más grandes que la cara o que el cuerpo. Es el duro trabajo de los indígenas. Es una representación en este sentido. Pero acepto esa consideración. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver qué me dice, ya que estamos tan ávidos de opinar. Señor Cajas, ¿qué opina usted? Jóvenes, por Dios, es una opinión sobre una imagen. Ya depende de su perspectiva. No les voy a juzgar más allá de que opinen. Señor Cajas, ¿no está? No ha venido el señor Cajas. No le veo. A ver. Si no me colaboran con esto tan sencillo que simplemente interprete una imagen, ¿qué más podemos nosotros visibilizar y opinar? ¿Simplemente es una opinión? Nada más. Vamos, Stalin. Mándale, dicen, disculpen, no estaba. No se preocupe, no hay problema. Escoja una imagen y cuénteme, ¿qué le dice a usted? La imagen está, bueno, la una está representando la unión que hay entre las naciones de Sudamérica. Ya. En la otra creo que está representando lo que es nuestra sociedad. ¿Cómo ve la sociedad usted? ¿Cuál? Una nada más. La de la sociedad, ¿qué me dice? Que no sé cómo interpretarles porque están como dormidos, cansados. Ya, bueno, bueno, sí, su interpretación. ¿Quién más? Y la última es sobre el miedo, la opresión. Ya, bueno, gracias. ¿Quién más? Opinen, jóvenes. Su punto de vista. ¿Qué quieren decir estas imágenes? A ver, la derecha representa lo que es el terror, el miedo y la formación representa a los países que son pobres y que no tienen hogar entre sí. Muy bien, gracias, Mateo. Muy bien, ¿qué más? Sí, en la imagen de la derecha, en la de arriba, según mi interpretación sería como la maldad de la élite. ¿Cómo? Es que no sé cómo interpretar esta, la de acá arriba, porque hay como un, aquí, parte de oscuridad y como un señor escondido y ahí está como las personas bien vestidas que yo lo interpretaría como la élite, entonces, o las personas que tienen recursos, entonces, como, no sé. Ya, bueno, está bien. Es el parqueadero general por la Plaza Grande. Hay una parte, esta parte de la derecha. Está representando a esas personas del centro histórico, a los viejitos del centro histórico. Eso está representando, miren la banca. Las personas que siempre están ahí sentadas, que siempre van con sus mejores galas para irse a sentar, estas personas jubiladas, en la Plaza Grande. Eso está representando. Y hay varios elementos, obviamente. Yo decía que un señor le decía al otro señor como en forma de soborno. Bueno, puede ser, puede ser. Hay varios elementos. Y este autor, bueno, espero encontrarle y les comento. Es muy interesante, tiene mucha crítica social en el ámbito urbano de la realidad que se ve propiamente que nosotros estamos palpando el día a día. La imagen de la parte izquierda baja es también de este autor. Espero encontrarle. Y es una representación en este sentido. Muchas gracias. Participen, por favor. Este es un tema muy amplio, pero es de interpretación. Y la filosofía nace a través de esto, de la interpretación de la realidad. Uno espera ver el gran argumento filosófico, pero los propios griegos analizaron desde qué punto. Desde su propia realidad. No estaban analizando las polis griegas para que luego se den las grandes repúblicas en los demás países. No, analizaron su propia realidad. Y el análisis de la realidad latinoamericana es de lo que vemos del día a día. Ahí parte. Vamos con otra consideración. Conviene subrayar que el arte militante se caracteriza por hacer frente a las situaciones de desigualdad e injusticia que se dan en la región. Por eso no son hombras artísticas que celebren lo latinoamericano como si fuera por sí mismo una virtud, sino que están tratando de evidenciar algo crítico. Miren ahí en esta imagen, los próceres de la independencia y su cabeza como una luz. No se celebra eso grandioso del arte latinoamericano como que fuera la gran virtud, como la época del renacimiento, que es renacer las ideas griegas y romanas de la perfección del ser humano, la perfección de la creación. No, es realmente un arte que celebra la perspectiva de identificar claramente los elementos de la desigualdad, de la realidad en la que coexistimos, de nuestro diario vivir, de nuestro diario comprender el mundo. Entonces es muy importante tomar en cuenta que el ser latinoamericano se crea desde esta perspectiva. Otro de los importantes, dado a Prima, Diego Rivera, uno de los movimientos artísticos más importantes del continente, el muralismo mexicano, el mismo que surgió después de la revolución en 1910, reclama transformaciones de toda la esfera social. Vemos algunos elementos aquí, representantes del estado de la revolución, los muertos, Frida por aquí, obviamente, y toda esta consideración en el muralismo. El muralismo es uno de los elementos más importantes de las representaciones artísticas en América Latina y que nace en México. Bueno, aquí cerramos con, esto es propiamente las perspectivas que más tenemos en mente cuando hablamos de arte crítico, indigenismo en América Latina. Juan Pablo Guayasemil y Eduardo Kikman. Uno de los murales más interesantes. Vemos muchos elementos aquí. La guerra. Vemos a nuestra derecha bajo la revolución rusa. Vemos muchos elementos sobrecargados. La identidad latinoamericana es una sobrecarga de elementos. ¿Qué vamos a hacer como trabajo? No vamos a contestar directamente a esa pregunta, sino que vamos a hacer un collage. Vamos a hacer un collage de Frida Kahlo. Van a tomar imágenes que ustedes deseen. No quiero que impriman ni nada por el estilo en su computador, en su celular, en el elemento que tengan. Vamos a hacer un collage. Ahí vemos a Tolstoy. Frida Kahlo estuvo muy ligada a los procesos revolucionarios. León Tolstoy, cuando estuvo exiliado en México, compartió con Frida Kahlo y sus perspectivas revolucionarias de todo el proceso de la revolución rusa. Vemos algunos elementos ahí. Pueden hacerlo como ustedes deseen. Si no quieren poner imágenes, pueden hacer un collage de frases de Frida Kahlo. Pero el collage debe ser sobre esta representante latinoamericana que ha tenido tanto impulso en los ámbitos feministas, activistas, de cambio de perspectiva y sobre todo de búsqueda de identidad. ¿Alguien, alguna duda, alguna inquietud sobre este tema? Vamos a seguir viendo la identidad del ser latinoamericano, la siguiente clase, en otros ámbitos artísticos, para complementar esta perspectiva. No se olvide, este es su trabajo, lo suben a Educae. Bien, jóvenes, cerramos ahí la clase, tomo lista y nos vamos.